Seré, ni siquiera terminaré el minuto que usted me dé, señor Presidente. Mire, señora Oltra, yo no me invento nada, yo no recojo opiniones del aire. Esto sale publicado en prensa. Usted no tiene por qué decirme a mí que yo retire nada. En todo caso, ¿usted le ha dicho algo a los medios de comunicación que publican esto con datos objetivos? Me pregunto, ¿y hasta dónde sé siempre el trato de mi grupo parlamentario con el Consejo ha sido exquisito? Lo de una educación exquisita. Sin embargo, hasta donde yo sé las palabras que usted ha pronunciado en este momento, advirtiéndome, a mí para eso es una amenaza. Sinceramente, creo que después del trato que el Grupo Ciudadanos ha tenido siempre para el Consejo y con todos los consellers, eso sí que me parece una falta de respeto.